Bien contentos, estamos en una gran cena, hermosa, llena, tuvimos que parar las entradas porque la verdad que superó las expectativas, poniendo en valor nuevamente nuestro salón en Bartolomé Mitre y creo que la gente está muy contenta y bueno, acá recibiendo la visita de un amigo, el gran candidato a senador de nuestro distrito de las colonias, creo que tenemos un grupo de trabajo enorme en todo el departamento y creo que la importancia de él, que nos ha ayudado siempre para nuestra comunidad en San Carlos Norte, siempre ha sido muy importante, por sobre todas las cosas, los valores de personas y todo lo que es gestión. Esta presencia suya, doctor Marcelo de la Puerta, marca la cercanía que pretende en caso de llegar al Senado con las instituciones, con los hombres de cada uno de los gobiernos de pueblos y ciudades? Sí, yo creo que es fundamental estar cerca de las instituciones intermedias, siempre digo son el tejido que, más allá del color político que conduzca a los destinos de cada localidad, es lo que sostiene los valores de las mismas y bueno, los representantes territoriales, los senadores creo que tenemos que estar cerca, siempre digo más allá de los aportes económicos que cualquier senador pueda hacer, creo que tenemos que trabajar en la formación de dirigentes porque la juventud tiene que entender del valor que tiene cada una de las instituciones y el involucrarse, el aprender de la experiencia de los grandes y creo que ese nexo, ese trabajo es el que tiene que hacer un senador. Hoy muy contentos porque tuvimos oportunidad de estar aquí en este lugar, en ocasión de un festival solidario que se hizo meses atrás, donde homenajeamos a Isildo Cujen y vimos en las condiciones que estaba el Club Bartolomé Mitre, las ganas que tenía la comisión directiva y la sociedad toda de recuperarlo. Bueno, como decía recién Víctor, un gran grupo humano de gente, dirigentes, hizo posible que hoy estemos aquí y la verdad que se ve que la puesta en valor del lugar le permite a la localidad de San Carlos Norte tener ahora un lugar que era emblemático pero hoy recuperado y estar orgulloso, creo que eso es lo más importante y siempre cuando uno viene a esta parte del departamento, siempre lindas noticias. Hace poquito tiempo estuvimos también acá y festejamos los 10 años de la creación de la escuela secundaria y creo que son todas buenas noticias. Cuando uno viene al norte, digo yo, a San Carlos Norte, lo ve muy lindo, muy prolijo y bueno, con buena noticia hacen a uno sentirse orgulloso de ser parte del equipo de Víctor Gabelero y toda su gente. Ha mencionado formar nuevos equipos de dirigentes que puedan conducir las instituciones. Hoy hay un gran problema en las entidades, como que siempre son las mismas personas, las mismas cabezas, cuesta mucho renovar la comisión directiva, la gente no se involucra tanto, ¿cómo se hace para rever esa situación? Digo, desde la faz política, ¿en qué se puede ayudar? Con el ejemplo, primero hay que renovar los cuadros políticos, por eso nosotros creemos que después de 3 años de gestión de un senador creo que tiene que haber una renovación, la gente tiene que entender que hay ideas nuevas, hay nuevos desafíos y creo que la gente en ese sentido, uno tiene que ser un ejemplo a transmitir a las generaciones que vienen. Me parece que es importantísimo acompañarlos, como decía recién, y bueno, y dar muestras de lo que nosotros siempre decimos, desde los que tienen el poder de decisión, el poder de acompañar, como decía antes, de ayudarlos. No es fácil ser dirigente, yo he sido muchos años dirigente del club, de cooperativa, y sabemos que es importante tener algún acompañamiento, pero es fundamental que se empiece a sembrar una semilla en cada lugar y que entiendan los jóvenes que tienen que participar.